qué pasó qué pasó mis amigos ya andamos aquí en el auto tianguis juan pablo segundo miren todo lo que hay todo esto se pueden llevar amigos con su billetote en la mano ya se la saben amigos aquí andamos vamos a ver qué tanto nos encontramos acuérdense que aquí pueden encontrar americanos mexicanos nacionales de todos pueden encontrar amigos entonces para que no se pierdan el vídeo va a estar por ahí como hasta las 11 y media 12 de la tarde para que por ahí no se lo pierdan amigos ya saben subimos dos videitos uno en él en el canal de todo auto celaya y el otro en el canal jack auto celaya amigos por ahí para que chequen los canales y andan buscando algún carrito pues por ahí vean si les interesa alguno por ahí en los vídeos por ahí amigos tratos de dejarles por ahí los los contactos y los precios si no escuchan por ahí los contactos con corta borta llegamos bien aquí a hacer el primero si no encuentran por ahí los contactos amigos activen los subtítulos y en los subtítulos van a encontrar por ahí los contactos de pues de cada de cada carrito amigos muchas veces se encuentran lotes de 5 6 7 15 20 autos y es un solo un solo este cómo se llama un solo contacto para que estén listos por ahí menos bueno vamos a comenzar amigos bueno amigos vamos a comenzar la primera parte de su canal jack auto celaya y de todos la ya saben que tenemos una una parte en un canal y la otra parte en otro canal para que no se la pierda pues vamos a comenzar con este bonito este bonito forza y fiesta amigos fíjense que me han estado preguntando por estos carritos pues aquí está uno miren aquí está uno que cuesta 49 mil 500 pesos amigos 49 500 nuestros carros amigos son muy económicos muy económicos este es modelo 2003 estándar dice por ahí que entrega baja y el precio es de 49 mil 500 pesos amigos ahí está diseñado acá porque van acomodando los carros 49 mil 500 pesos amigos este es color azul por ahí trae sus taponcitos vamos a ver los interiores a ver cómo a ver cómo andan también en los interiores están aceptables los interiores pequeño detallito pero pues nada que afecte todo esto se puede arreglar estos carritos amigos son muy económicos muy muy económicos no estoy seguro si traen el motor 1.6 o 1.8 1.6 o 1.6 1.6 1.6 amigos aquí ya me están diciendo que es 1.6 para que se vengan por él ahí está el precio amigos 49 mil 500 y dice por ahí que entrega baja trae por ahí también su factor original bien el factor original pues ya de estos amigos así de este precio así como este este pues yo creo que no van a encontrar más amigos así que anímense aquí está en el auto tianguis con pablo segundo aparte de este tienes otro pero amigos por aquí tenemos esta bonita modelo 2011 dice por aquí que trae su aire acondicionado vamos a ver es una dos nitro todos y mitro amigos trae sus buenas llantos de uno más su buena pintura ahorita vamos a ver vamos a ver cómo anda de los interiores esta viene en automática amigos trae por ahí su buena pantalla miren trae sus interiores muy chingones muy bonitos los interiores muy bonitos viene en versión eléctrica amigos ahí está no mayugada no golpeada no nada nada por el estilo su buenos rines miren esta este es 2011 dice por ahí que trae su título limpio amigos título limpio título limpio para que quien ande buscando una de esta 12 litros por aquí se anime a venir por ella al auto tianguis juan pablo segundo miren ahí está eléctrica automática muy bonita trae trae polarizado amigos trae su polarizado muy enterito amigos la camioneta ahorita vamos a ver cuánto cuesta esta bonita 2 litros para que se animen por ella se anime por ella a venir cuánto por la nitro 107 107 mil bolas amigos y escucharon 107 mil bolas título limpio 2011 aire acondicionado y la neta la neta amigos está bien perrona rey por ahí su permiso de la udc para que se animen y se vengan por ella ahorita acuérdense que ya vimos el ford fiesta vimos esta 2 litros ahorita en unos minutos más les voy a dar el contacto de los van a ser tres automóviles bien amigos aquí nos encontramos una ford edge en color negro esta dice que es modelo 2015 amigos perdón 2013 ya les ando dando de más título limpio aire acondicionado amigos ahí está miren es una bonita ford edge rines cromados esta viene también en eléctrica totalmente eléctrica amigos miren esta eléctrica de paquete trae su buena pantallota miren es para si se enfadan ahí pongan ahí sus sus este sus series no sus series que se yo su memoria ahí está a los interiores amigos están bien perronzotes interiores trae y él para quien tenga sus pielucholares ahí que les sobren por aquí se venga por esta ford esta bonita ford ella y es la es la versión límite amigos la versión pues más equipada una de las versiones más equipadas y está amigos muy bonita trae sus rinzones llantas tres cuartos de vida yo creo muy enterita miren trae sus manditos y al volante esta viene en versión automática miren qué bonita está muy chingona la camioneta ahí está sus interiores de piel café hasta amigos para que si ustedes andan buscando una Ford Edge que sea 2013 que tenga su título limpio pues aquí está esta miren aquí está esta cuánto por la Edge cuantos amigos 110 mil 110 bueno 109 ya bajo el precio aquí que aquí te baja un poquito más para que se animen y se vengan por esta bonita Ford Edge 2013 ahora sí amigos vamos a ver cuál es el contacto de esta bonita Edge cuál es el contacto del fiesta que vimos al principio y cuál es el contacto de esta bonita nitro vamos a ver ahorita el contacto a ver amigos vamos a ver el contacto de estos tres vehículos qué número tiene ese teléfono 431 433 ok 33 10 10 60 60 26 26 87 87 amigos ya saben la nitro la Ford Edge o el fiesta por ahí está el número de contacto para que se vengan aquí el auto auto tianguis juan pablo segundo ahora amigos aquí tenemos esta bonita 2 journey 2011 americana aire acondicionado dice que trae cd usb alarma encendido por botón cuánto cuesta amigos 103 mil bolas 103 mil bolas es un color como champagne más o menos así un colorcillo muy bonito trae por ahí sus rines originales me gusta muy tratadista está está yune para si ustedes se quieren animar a comprarse una de estas pues ahí está miren trae su permiso de la udc sus barritas para que amarren a guía filemonia y a quien vayan a amarrar ahí arriba muy entera la camioneta amigos vamos a ver cómo anda de los interiores este es este es eléctrico amigos automática tres interiores en tela pero son interiores amigos muy muy trataditos muy entera la camioneta para quien ande buscando una bonita journey pues aquí está miren aquí está este en el tianguis esperándolas amigos acuérdense que el auto tianguis juan pablo segundo está en celaya guanajuato en el eje juan pablo segundo ahí está amigos esta bonita y una y de estos de este empezando por esta amigos van a salir van a salir varios vehículos para que se pongan atentos se pongan atentos al este al contacto para que si si no lo escuchan por ahí activen los subtítulos en la parte de abajo ahí está amigos 2011 103 mil bolas ahora amigos tenemos esta otra bonita bonita camionetona es modelo 2008 americanas y cilindros aire acondicionado dice por ahí que cuesta 81 mil 81 mil 500 bolas amigos ahí está vamos a ver cómo anda esta bonita 81 mil 500 seis cilindrotes 2008 americana esta es una bonita equinox amigos una bonita equinox vamos a ver cómo anda de los interiores vamos a ver qué pedo a ver cómo anda miren esta es eléctrica también amigos trae sus bonitos interiores trae sus mandos al volante interiores de tela pero son interiores tratadones ahí están las llaves para que no más vengan con el billete y se la lleven 81 mil 500 amigos esta va a ser hermanita de la yune que tenemos allá estén atentos al contacto para que por ahí si les interesa les peguen un grito aquí a los encargados pero amigos aquí tenemos esta bonita h h h h h r 68 mil 500 bolas amigos miren 68 500 modelo 2011 americana eléctrica trae por ahí sus interiores los trae en tela pero son interiores pues trataditos enteritos este viene en versión este viene en versión automático amigos viene en automático el carrito está eléctrico muy entero el carrito amigos 68 mil 500 pesos amigos es eléctrico aire acondicionado trae por ahí su permiso de la udc su permiso de la udc ya es una ganancia amigos trae sus buenas llantas amigos ahí está el carrito amigos una es full flex h h r muy bonito amigos el carro muy enterito para quien anda buscando uno de estos pues aquí está en el auto tianguis juan pablo segundo vamos a ver el precio otra vez amigos 68 mil 500 acuérdense que la mayoría de los carros que vemos aquí amigos son carritos su precio es al trato mira amigos este bonito mazda ahí está cuatro cilindros bien económicos de gasolina 76 mil 500 bolas dice que 2009 trae su permiso de la udc interior es piel trae su quema piojos también miren ahí está para que les den una buena una buena bronceada los plujillos 76 mil 500 amigos muy enterito el carro está este también pues por ahí en la semana pasada por ahí estuvo para si lo anduvieron buscando la semana pasada aquí está todavía amigos estos son muy buenos carros amigos aguantan aguantan mentadas estos carritos ahí está muy enterito para que se vengan por él también atentos al contacto ahorita vamos a ver el contacto al final 76 mil 500 por este bonito mazda miren amigos esta bonita honda pilot 86 mil 500 este el modelo 2006 amigos 2006 que trae esta bonita honda pilot es 2006 americana piel tres filas trae su quema piojos también está enterita miren llantas ahorita pronto no le van a meter llantitas está muy entera la camioneta amigos una honda pilot muy buenas estas camionetas pues casi casi toda la la línea honda amigos son buenos 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 vehículos ahí está miren muy enterito interiores piel gris trae por ahí todavía sus manditos al volante amigos testes automática que mafiojitos tres filotas amigos tres filotas para quien ande buscando una de ésta para irse de vacaciones ahora para pues ya para la semana santa amigos allá la playa allá las playas de acapulco de lázaro cárdenas de manzanillo de vallarta por aquí vengan por esta bonita honda pilot vamos a ver cuánto cuesta otra vez para que no se nos olvide acuérdense si quieren escuchar precio quieren escuchar contacto activen por ahí los subtítulos del vídeo y por ahí va a aparecer todo este es 80 su precio es de 86 mil 500 2006 seis cilindros interiores piel y tiene tres filotas vamos a ver los contactos de estos vehículos amigos ahora sí pasan los contactos de estos perrones 4612 55 20 46 ahora después ya está hay amigos para que para que hay amigos para que quiera quiera estos algunos de estos vehículos amigos pues aquí están aquí están en el auto tianguis juan pablo segundo a ver amigos aquí seguimos este va a ser otro otro pequeño notecito para que se pongan atentos por ahí se pongan muy atentos al contacto este es un bonito es este 7 verdad es pasar si tiene la cara de dieta es un bonito pasado amigo color gris muy enterito el carrito amigos vamos a ver qué modelo es este es 2012 amigos trae su aire acondicionado dice que cuesta 112 mil bolas amigos es un pasado 2012 es automático trae sus buenas llantas amigos buenos rines vamos a ver cómo anda de los interiores este bonito pasar miren es automático trae sus interiores en piel amigos en piel en tela perdón muy tratadita la tela ahí está miren muy bonito el carrito este es eléctrico amigos eléctrico este bonito pasar todavía por ahí trae sus tapetes originales bien se alcanzan a ver ahí está sus tapetillos originales y enterito miren para que se vayan a dar la vuelta con este bonito pasar ahí también en muy entero amigos muy bonito este bonito pasar color gris no está golpeado no está mayugado no está nada de eso y otra vez cuánto cuesta amigos cuánto cuesta 112 mil pesotes amigos 112 mil pesotes este trae su alarma es automático aire acondicionado y el modelo 2012 acuérdense que de estos vehículos van a salir varios con uno contacto para que se pongan atentos amigos para quien anda buscando troquitas para el jale amigos aquí tenemos esta bonita bonita camioneta azul este es modelo 2006 amigo automática trae su clima todavía 105 mil 500 y dice ahí que posible cambio para quien tenga si quieren algún si en algún carrito y quieran hacerse de una camioneta para el jale amigos pues aquí está esta miren muy bonita es automática interiores de piel es eléctrica amigos trae todos sus cristales originales miren ahí están originales y enterita está esta bonita camioneta esta bonita colorado trae por ahí todavía su plástico que en la en la parte trasera muy entera amigos muy bonita muy entera llantas todo el día más de media vida muy enterita vamos a ver la parte del piloto esta miren eléctrica automática amigos interiores como les comento interiores de tela pero interiores muy muy tratados ahí también cuánto cuesta amigos dice que esta cuesta es 105 mil 500 ahí está también atentos porque es el mismo contacto del pasado que vimos ahorita gris aquí tenemos esta bonita otra bonita este otra bonita for esta es modelo 2002 6 cilindros automática clima alarma dice que su precio es de 89 mil 500 amigos también dice que posible cambio trae por ahí su permiso de la o de cesta es color gris color grisecito gris ahí también automática sus interiores de de tela ahí también muy entera su techo de cielo está muy entero viene en versión eléctrica amigos versión eléctrica muy enterista y también estaba buscando de estas ahí está muy entera también su plástico aquí todavía esta es una bonita explorer es por track ahí también es por track trae por ahí su permiso de la 1 de también amigos su permiso de la u de c es muy enterita buenas llantas todavía más de media vida las llantitas ahí también automática amigos eléctrica y tapa que no ande buscando una de esta pues ahí merengues ahí está ahí tacos cuánto cuesta de esta amigos esta cuesta 89 mil 500 pesotes atentos al contacto ya casi sale el contacto este tenemos este bonito este no sé si sea dieta o sea ahora tienen las dos caras se acuerdan que en un vídeo les dije que luego de repente se parecen bueno este es un bonito este es un bonito y está amigos bonito y está americano el bora pues es parecido a este bonito dieta este es 2009 trae interiores de piel quemacocos alarma 79 mil 500 amigos y todavía dice que a tratar 79 500 amigos a tratar todavía este bonito dieta vamos a ver cómo anda de los interiores está cerrado algo está cerrado bueno los interiores se ve que trae interiores de de piel trae por ahí sus rines originales es un motor 2.5 es un bonito y está con motor 2.5 déjenme le grabo un poquito de aquí de fuera está cerrado todavía miren sus interiores es piel amigos es piel pues hay también hay está para que se vengan por el aquel auto tengo y juan pablo segundo amigos cuánto cuesta otra vez 79 mil 500 todavía dice que a tratar contacto ahorita se le doy el contacto no se me desesperen tenemos esta bonita por por trajes es una sport track también vamos a ver luego volando regando y diciendo que son otras marcas y son re buenos para decirle hoy en el vídeo miren ahí está es una sport track también trae su cajota de plástico todavía su protector y también muy bonita la camioneta amigos color negra sus buenos rinsotes buenas llantas esta es automática también interiores también perdón de los interiores bien amigos muy bonito los interiores está muy bonita la versión automática estas casi no dan lata amigos son muy raras las que dan lata estas camionetonas están buenas para el jale para andar en la ciudad son para andar donde quiera cuánto cuesta amigos esta bonita sport track 114 mil 500 2008 es automática sus interiores los trae y en tela pero son interiores muy cuidaditos amigos ahí también para que buscan una sport track de estas 114 mil 500 pesotes vamos a ver la parte de la parte del piloto y también eléctrica trae sus manditos al volante miren ahí qué bonito se ve el interior muy bonito muy entero muy limpiecito amigos muy tratadito el interior miren para que se echen una una siestezota y hay también buenos rines buenas llantas chulada de camioneta ahí está amigos les respeto otra vez el precio 114 mil 500 pesos 114 mil 500 pesos 2008 ahorita les pasó el contacto no se me desesperen ya casi acabamos tenemos esta bonita y en si esta es 2008 es 4 x 4 amigos es automática dice por ahí que posible cambio y su precio es de 119 mil 500 pesotes ahí está 119 mil 500 pesos tus amigos muy bonitas camionetas muy aguantadoras para el jale está miren automática sus interiores en tela esta es eléctrica amigos es eléctrica muy bonita muy tratadita miren muy chingona hay tacos hay tacos amigos pues ahí está amigos trae todavía su protector de la cajita muy entera esta es una bonita en john james y hay está hay tacles a ver si lo dije viene a ver si a los que saben inglés por ahí me corrigen ahí está una cañón y en sí llanta más de media vida casi tres cuartos ahí está miren muy 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 enterita hasta vamos a ver cuánto cuesta y el el contacto parece que el contacto ahorita al final se los voy a dar 119 mil 500 2008 4 x 4 aire acondicionado muy 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 entera hay también y por aquí tenemos una de las de las más buscadas amigos una bonita gmc terrain y en su pantalla con aire acondicionado cuatro cilindros cuánto cuesta amigos 115 mil 500 dice ahí al trato todavía una bonita gmc terrain muy bonita la camioneta detrás y sus buenos rines sus buenas llantas color como gris como gris o su parece muy entera miren en la versión sl vamos a ver los interiores está abiertas y está abierta trae sus interiores en tela amigos pero son interiores muy trataditos trae su pantalla también en ahí cielo pues está bien chingo mientras adito interiores tela miren sus asientos a papá chavales ahí está amigos ahí está miren qué bonita qué bonita está esta terrain para quien ande buscando una terrain pues aquí está esta de estas las que salen de voladas se van han de salir muy buenas yo creo porque si duran muy poquito en el tianguis caminan muy rápido estas terrain ahí está miren es la versión sl vamos a ver la parte del piloto a ver cómo anda miren esta versión eléctrica trae por ahí sus mandos al volante automática interiores de tela ahí está miren muy perrona 115 mil 500 amigos 115 mil 500 esta bonita gmc terraña para quien ande buscando una de estas pues aquí están en la auto tianguis juan paulo segundo cuál es el contacto ya ahorita se los paso no se me desesperan amigos a ver amigos esta camioneta la semana pasada por ahí en un short les había dicho parece que les había dicho les había dicho que era una escape ni magres dicen por ahí es una bonita explorer una bonita explorer hay disculpen mi ignorancia pero ahí está esta es 2007 amigos dice que trae tres filotas seis cilindros cuánto cuesta amigos 89 mil 500 todavía dice que al trato dice por ahí amigos que posible cambio amigos está pues bueno tres permisos de la uc está muy tratadita miren muy enterita la camioneta muy muy bonita un color como champán más o menos vamos a ver los interiores miren un cali pura crema muy bonita amigos automática eléctrica trae por ahí manditos al volante miren ahí está el interior es piel amigos el interior es piel ahí está miren muy bonita esta camioneta muy tratadita es un explorer amigo es una bonita explorer con sus interiores color café café o cada que parece pero está muy bonita amigo muy tratadita llantas pues hay más de media vida muy enterita hay también me hago para atrás porque no cabe en la pantalla una bonita explorer versión x l x lt y también muy bonita muy bonita amigos está para quien ande buscando una bonita explorer aquí está está con sus rines originales sus interiores muy bonitos esta es 2007 tres filas seis cilindros 89 mil 500 al trato y todavía dice que posible posible cambio y también hay está aquí tenemos una bonita ford me parece que es una fecha este 2012 trae sus interiores en piel amigos automática clima alarma dice que cuesta 109 mil 500 y todavía que creen al trato dice por ahí que posible cambio está muy bonito este color amigos muy bonito este color rogelio muy muy chido este colorcito miren está muy enterita la camioneta que más quieren con miren color rogelio trae sus ruidos originales amigos trae por ahí sus vídeos polarizados miren automática eléctrica mandos al volante miren hay tan interiores también me dijeron un vídeo sabes que algo que se vea un poquito más a detalle amigo lo estoy haciendo al más detalle que se pueda porque hay que grabar más entonces el tiempo no alcanza a veces pero hay amigos una bonita ford 2012 piel automática clima alarma 109 mil al trato y por ahí nos dice que posible cambio posible cambio aquí tenemos esta bonita aquí amigos también dice que posible cambio bueno hija y hay cante de cambiarlos este 2012 cuatro cilindros muy económica en gasolina automática clima 89 mil 500 dice ahí amigos que posible cambio posible cambio color verde 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 mayatillo hay amigos ya muy enterita muy enterita está bonita está bonita guía sol solita aquí azul a quien ando buscando de estos amigos pues ahí está quien quiera economizar gasolina hay tapos unos originales muy muy enterita a ver amigos aquí seguimos aquí seguimos con esta otra bonita 2012 amigos miren está muy bonita esta camionetona muy chula amigos este modelo 2012 amigos alarma cuatro cilindros también bien económica de gasolina amigos aire acondicionado esta cuesta 109 mil 500 bolas y dice ahí que posible cambio 2012 amigos ahí está miren muy chula esta camionetona muy enterito los interiores amigos tan chidos bien trataditos la mayoría de estos estas camionetas así vienen con sus interiores bien trataditos miren ahí está muy entera la camioneta viene en versión automática amigos viene en versión eléctrica trae sus buenas llantas sus buenos rines es una bonita equinox versión lt amigos ahí también está muy bonito la camioneta muy chula no está golpeada no está más ayudada no está nada nada que termine nada hay también es muy bonita la camioneta interiores de la automática eléctrica muy chula para quien quiere una de estas una bonita equinox aquí está 109 mil 500 varos posible cambio 2012 alarma cuatro cilindros y trae por ahí todavía su aire acondicionado jalando amigos a ver llegamos con este bonito volkswagen a ver permite un poquito porque luego me equivoco con estos estos de repente son bora y de repente son dieta y ya no sabemos ni qué onda pues ahí está este es un bonito jetta amigos es un bonito jetta color gris osfor hay por ahí sus buenos rines buenas llantas vamos a ver cuánto cuesta amigos este modelo 2010 alarma aire acondicionado posible cambio piel 85 mil 500 al trato amigos ahí está este bonito jetta 2010 amigos para quedarnos buscando de estos pues por aquí aquí en el autotermin San Pablo segundo está déjenme les consigo el contacto amigos para que por aquí se vengan por él a ver amigos les voy a dejar el contacto de todos estos que vimos ahorita es un solo contacto para que se pongan atentos que contacto tiene 411 134 134 93 03 para cualquiera de estos amigos que les interese de todos los que vimos ahorita por él echen un guasapito aquí el amigo o una llamadota amigos a ver amigos aquí tenemos esta bonita mamalón sota mexicana 2007 amigos mira nomás que bonita pinche camionetota que bonita trocona esta es una bonita vamos a ver vamos a ver cómo anda de este lado ahorita les voy a decir para no cajetearla pues miren para empezar es edición texas edición texas muy bonita muy bonita la camionetota ahorita vamos a ver cuánto cuesta para empezar amigos pues ya vimos que es es mexicana mexicana la camioneta esa es una ventaja ya bien grande digo no quiero decir que los americanos no haya chance no pero es una ventaja bien grande ya una mexicanota trae sus interiores en tela amigos sus interiores en tela interiores pues bien aceptables amigos esta viene en versión eléctrica este es automática amigos vamos a ver la parte de atrás hay perdón perdón aquí ya nos encontramos a una amiga de este lado bueno bien en versión automática amigos color negro modelo 2007 mexicana amigos es es versión en la versión texas doble cabina muy bonita amigos trae sus buenas y antonas miren buenas y antononas ahí está para que si andan buscando una de esta ahorita vamos a pedir informes vamos a pedir contacto y vamos a pedir este pues cuánto cuesta verdad porque pues eso es lo importante el precio de esta bonita mamalonzota hay tacos vamos a ver cuánto cuesta déjenme por ahí preguntar vamos a ver a ver amigos pónganse atentos con el contacto de aquella bonita mamalona dice que es lo 2007 verdad que camioneta es para que la gente conozca porque muchos pues saben que son f-150 o son logo que se yo que camioneta es esa es una chevrolet silverado 2007 verdad automática automática ok automática 8 cilindros 8 cilindros y lo mejor de todo que es mexicana si esta es una ventaja bien grande que es mexicana la camioneta y pues es la versión una versión este especial no dice por ahí en la versión texas verdad pues ahí está amigos ahorita escuchen para en la paren los las orejotas para que escuchen por aquí el contacto a ver pásenme el contacto amigo para que le hablen si un número es 4 12 4 12 171 171 23 23 18 18 ahí está amigos para que si les interesa esa bonita camioneta esa bonita chevrolet por ahí se jalen aquí al auto tianguis juan pablo segundo a ver amigos aquí tenemos una bonita bonita f-150 por ahí alguien me pidió una la semana pasada nada más que esta es de 2002 amigos por ahí me pedían una 99 2000 bueno este es 2002 amigos seis cilindros automática eléctrica aire acondicionado esta cuesta 89 mil 500 pesos 89 mil 500 pesos para quien ande buscando una bonita f-150 por ahí se vengan aquí al auto tianguis juan pablo segundo para que pues se la jalen se la lleven esta trae sus interiores en color como cafezón así bonito es automática eléctrica amigos ahí está miren trae sus interiores bien aceptables muy bonitos color verde f-150 color verde verde como mayatillo así como así como bonito ahí está amigos f-150 f-150 para el jale amigos ahí para que me pidió una f-150 por ahí está ahorita vamos a recordar cuál es el precio de esta bonita f-150 trae por ahí su pantallita miren ahí está para que se jalen por ella aquí al auto tianguis juan pablo segundo amigos ahí está miren cuánto cuesta esta bonita f-150 pues cuesta 89 mil 500 es modelo 2002 seis cilindros automática eléctrica y por ahí dice que todavía le funciona su aire acondicionado atentos amigos porque de éstas van a salir de éstas varias va a salir un solo contacto si no lo escucharon activen por ahí los subtítulos en la parte derecha hay una tuerquita piquen ahí y activen los subtítulos por ahí va a salir por ahí va a salir el contacto bueno aquí tenemos está está bonita nissan camionetona miren qué chula de camioneta es una b8 vamos a ver qué que comanda que dice que que vende no que enseña la que no enseña no vende miren es una bonita armada versión ese una bonita armada versiones de color gris amigos muy chingón de la camioneta trae sus rinzotes unos rinzones chula de rinzones miren ahí está no dice que estos son no me alcanzo a ver qué que rodado es pero tan chingón a las fiches llantotas amigos ahí también es una bonita nissan armada esta es mexicana amigos esta es mexicana este muy bonita color gris vamos a ver los interiores a ver a ver cómo andan está cerrada ahí está miren eléctrica amigos este es automática amigos interiores piel muy bonita amigos trae sus pantallonas ahí miren son de tres filotas para que se vengan por ella amigos por esta bonita armada b8 b8 muy enterita la camioneta muy perrona para que se vayan a pachanguear en esta bonita en esta bonita armada ahorita vamos a ver a ver si nos dan precio de esta pero si no también va a estar en el contacto de esta e para que se comunican con ellos para que se lleven esta bonita armada tenemos esta bonita volvágen dice por ahí que es modelo 2012 seis cilindros automática amigos eléctrica interiores piel tres filas aire acondicionado cuánto cuesta amigos 109 mil 500 pesos 109 mil 500 pesos amigos esta trae por ahí su permiso de la bc también vamos a ver los interiores a ver qué onda a ver cómo andan los interiores es una bonita rotan hay también en versión ese bonita rotan versión ese vamos a ver qué trae esta bonita camioneta trae sus interiores son piel gris trae una dos tripas trae tres filotas amigos trae sus pantallas miren para que si se aburren pues hay mero trae manditos al volante trae por ahí es versión eléctrica automática estas también las buscan mucho amigos para ahora semana santa se vayan con familia a tirar el rondín a donde quiera que vayan a ir modelo 2012 seis cilindros automática eléctrica interiores piel así pues un piel ahora ya lo habíamos dicho tres filas aire acondicionado y cuesta 109 mil pesos 109 mil pesos vamos con la siguiente atentos con el contacto porque ya llevamos tres este es una es una jeep es una bonita gran cheroqui una gran cheroqui este es modelo 2013 amigos seis cilindros es automática eléctrica aire acondicionado cuánto cuesta amigos 149 mil 500 pesos es muy enterita esta gran cheroqui vamos a ver cómo anda de los interiores se ve que está bien perrona bien tratadita y también es versión eléctrica es automática sus interiores los trae en tela pero está bien tratadita amigos también para quien ande buscando una gran cheroqui como ésta hay que trae sus buenas llantas todavía sus buenas llantotas y también muy enterita 4x4 laredo una gran cheroqui laredo ahí está miren ahorita atentos con el contacto para que éste si les interesa alguna de ésta por ahí hablen por ahí con él los compañeros y bueno si no les gustó este color gris tenemos un color gris más oscuro un color gris osfor esta es 2012 amigos motor en mi dice automática eléctrica piel quemacocos alarma y aire acondicionado cuánto cuesta amigos 163 mil 500 pesos 163 mil 500 pesos vamos a ver los interiores dijo el amigo mío no más como de su mamá interiores trae interiores de piel amigo la verdad no sé si sea una versión especial pero hijo le está bien chingona es pura piel amigos hay también es trae su buena pantalla este es eléctrica es automática amigos trae por ahí sus barritas para el equipaje para que se cuelguen ahí el equipaje miren sus buenos interiores de piel pura piel amigos hay también hay está es una bonita gran cheroqui y también en su lado de camioneta de por ahí su permiso de la udc para que por ahí se vengan por ella buenos rines buenas llantas ahí también en otra vez me encanta el color el color de la piel y si es piel fíjense que sí sí es piel muy enterita es el cama piojo miren está muy enterita la camioneta muy chula muy bonita ya llevamos una dos tres cuatro llevamos cinco amigos cinco llevamos a ver amigos aquí tenemos esta bonita jeep patrio 2016 cuatro cilindros automática eléctrica cuesta 133 mil 500 está la la vimos en el vídeo pasado pero aquí está amigos para quien la quiera 133 mil 500 todavía aquí está amigos aquí en el auto tiene su pablo segundo trae por ahí su quema piojos trae sus rines originales está muy enterita amigos ahí está para que todavía les interesa una de éstas pues se vengan por esta bonita y patrio vamos a ver cuánto puesto otra vez 133 mil 500 modelo 2016 vamos por este bonito dice que es 2000 de 2015 este es modelo 2015 amigos es un bonito malibú versión ls un bonito malibú versión ls y también muy entero vamos a ver los interiores este me parece que es este es automático amigos interiores en tela pero muy tratados su versión es versión eléctrica muy entero amigos este malibú muy enterito color es parece gris o ford yo lo veo más gris que negro pero bueno ahí para que ustedes lo chequen modelo 2015 4 cilindros automático eléctrico aire acondicionado dice que controles al volante 117 mil 500 bolas ahí está tenemos otra bonita gran chero que amigos este es 2011 amigos que bonita camioneta 2011 automática motor en mi piel quemacocos aire acondicionado overland 159 mil 500 pesotes ahí está una gran cheroqui muy bonita tres sus buenas llantotas estos interiores eléctrica amigos se ve elegante está trae sus y muy bonito los interiores miren ahí está es su buena pantalla ahí está para quien ande buscando una bonita de estas de estas llevamos tres amigos de estas gran cheroqui llevamos 3 2013 2000 2012 y esta que es 2011 para que si andan buscando una una gran cheroqui ahora y está para que se jaden por ella vamos a ver amigo cuánto cuál es el contacto de estas bonitas camionetas a ver amigos les voy a pasar el contacto de todas estas que vimos ahorita para si les interesa alguna por ahí contacte por ahí al al encargado que contacto tienes ahorita a ver permítanme poquito mientras delítense del leite 4 42 11 30 6 40 o aquí está el contacto amigos ya se lo saben por si les interesa alguno de estos pues aquí aquí van a estar un buen rato un buen rato un buen rato un buen rato Gracias.